Bienvenidos amigos, parece que no habrán ofertas de verano, así que démosle vuelta a la página que esta semana continuamos con ofertas en la tienda de Xbox. Algunas nuevas y otras que se extienden como las de Bethesda, todas válidas hasta el 17 de agosto. Antes de empezar, ya sabes, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido. Ok, empezamos con las ofertas para usuarios con Gold en la tienda de Estados Unidos, Black Sat a 19,99, Borderlands 3 a 29,99, Redfall a 12,49, Overwatch edición legendaria a 19,79, el pack de Valfaris y Slane 14,99, Seven Days to Die a 14,99. Hoy es la prioridad. Gracias por ver el video. 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 Doom 24.950 Vamos con la tienda chilena. Arcane Anniversary Collection a 20.099. The Elder Scrolls Online 7.700 Por último agregó algunos juegos de 360 en oferta en la tienda española. I have no more excuses today. I'm sorry to say how it has to be this way. I'm sorry to say how it has to be this way. Yeah. All these fuckin' thoughts are groin'. Back inside my eyes. There's not enough choice I can see. como siempre las listas completas en la descripción de este vídeo y espero que esta información te sirva para tus compras es todo por ahora nos vemos en el siguiente vídeo y